¡Uh uh! ¡Eso! ¡Sexy Bang Bang! ¡Bam bam bam! un beso vestido, tu sabes lo que no es siempre vayas cosas que te llevas, vayas cosas que te llevas de una vaina, de una vaina, de una vaina, hasta la vecina lo vayas a bailar, un susto de ban ban toto, bum bum don con tiras, borra bum, un trazo de vestigio de te guardes ya le sumo, la piso de la pisa, vayas de aquí Vini huayre, vini huayre, vini huayre Vini huayre, vini huayre, vini huayre n mediante tu choir, mami, vini huayre, vini huayre y con por vos y con por vos y con por vos y con็ ésta Euro가지 raise, vini huayre, Vini huayre Vini huayre, vini huayre vini huayre, vini huayre y el monstruo es meditation, vini huayre y el monstruo es meditation, vini huayre y el rostro sexy man bom que baila sexy man bum ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!